Con el final del verano y la llegada del otoño comienza la campaña de uno de los cultivos más emblemáticos de la provincia de Alicante, la uva de mesa del Vinalopó. Se trata de un producto de alta calidad cuya principal característica diferenciadora es que sólo puede producirse en el valle del medio Vinalopó, entre la sierra y el mar, donde existe un microclima suave durante todo el año que beneficia a esta tierra generosa. Siete son las poblaciones que producen esta uva única en el mundo, Agost, Aspe, Ondón de las Nieves, Ondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda y La Romana. Su alto contenido en antioxidantes, hasta 20 diferentes, y del que destaca el resveratrol, principalmente concentrado en su piel y semillas, hacen de la uva del Vinalopó el mejor antídoto para enfermedades cardiovasculares y un potente anticancerígeno. El otro factor diferenciador de la uva de este valle alicantino es la técnica cultural del embolsado, que data de comienzos del siglo XX. Esta fruta tiene unas peculiaridades que se las da el sistema de cultivo del embolsado, y eso es que desarrolla una piel más fina, una coloración uniforme y, por supuesto, un consumir más agradable, porque la piel, al ser más fina, es más agradable de comer. Esto da mucha mano de obra, y eso fija la población en la comarca y hace que la comarca sea especial, o sea, conocida a nivel de todo el mundo, porque no se cultiva en ninguna otra parte del mundo con esta técnica del embolsado. Todos estos son los motivos por los que los agricultores inciden en que este producto de calidad diferenciada tenga un mayor reconocimiento por parte de la cadena de valor, ya que gozan del mayor distintivo de calidad que un alimento puede tener en el marco de la Unión Europea, algo que en ocasiones olvida la gran distribución o algunos consumidores. Debemos reivindicar que, al ser nuestro producto diferente, que la cadena alimentaria haga una diferenciación y luego que recibamos los productores un precio justo, porque la ley de la cadena está ahí, pero en muchas ocasiones no se cumple. Las cadenas ponen el precio desde arriba y lo que les sobra va al productor. En muchos casos no llega a cubrir costes de producción. La uva de mesa del Vinalopó se encuentra en plena campaña. Las siete variedades que se producen son Aledo, Ideal, Dominga, Doña María, Rosetti, Victoria y Red Globe, que cubren toda la temporada de uva de mesa en el hemisferio norte. Encontrándonos como nos encontramos en el Valle del Vinalopó y con una denominación de origen que hoy en día es muy costoso de llegar a tener una denominación de origen como la que tenemos aquí. Es muy importante tener cuidado de ella, potenciarla a todos los niveles. Entonces, ya que la Deo se preocupa o el hecho de ser Deo es por el tipo de protección que ponemos para cultivar la uva del embolsado, pues es importante que se potencie, que se crea la Deo, que se haga la Deo y luego a nivel de comercialización, pues que seamos capaces de poner toda la uva que se pueda en los mercados para tener un mercado potente también. La Deo somos los que hacemos uva embolsada, no es su presidente ni es su directora, somos todos los que ponemos bolsos.